Hey, buenos días familia, bienvenidos a otro día más de pesca con OS Fishing Nada, estábamos un poquito perdidos, vamos de camino a pescar No he subido videos, muchas personas me han escrito, no tantas personas, porque no tengo tantas personas en el canal Ya da ganas mías de tener cientos y cientos de comentarios y personas escribiéndome eso Pero yo sé que vamos a llegar ahí prontito algún día Pero me han escrito que cuando vamos a subir videos Llevo como dos meses y medio, casi tres meses sin subir ningún contenido Y es que me he estado preparando y todavía no he podido terminar de prepararme En cuestión de lo que es la calidad de los videos Quiero mejorar el audio, quiero mejorar el sonido para que ustedes escuchen bien Yo hablo mucho y a veces cuando estoy pescando y solamente tengo una cámara por el momento de acción Que es esta, y pues me he estado preparando para poder llevarle mejor el contenido Pero como me han escrito tantas personas y en realidad yo sé que tengo que poner contenido Pues nada, pues hoy decidí salir También me he estado preparando en cuestión de los equipos de pesca que vamos a utilizar en el 2019 Ya que la temporada buena de pesca, bueno mayormente para mí Empieza en enero, febrero, marzo, abril, mayo, yo he cuidado si junio Y pues también he estado leyendo y he estado practicando con equipos más ligeros Me han pedido algunas cositas Y nada, se supone que no hable de eso en este momento Pero nada, yo pensaba hacer un video introducción, verdad De lo que vamos a utilizar y nada, pues no pude Y este, verdad, es eso que está aquí Y también algunas cositas más que tengo en casa Que son, que es otro tipo de equipo también Pero vamos a usar el equipo liviano para pescar Vamos a ir a probar, vamos a ir a practicar Llevo esta semana practicando con ese equipo, ultra ligero Carete 2500, va a dar hasta de 3 a 20 gramos, me encanta No les voy a dar mucho review en realidad del equipo todavía Porque en realidad todavía no voy a eso Pero lo que he probado hasta el momento es tremendo equipo Estoy enamorado, me encanta Creo que hasta el momento es mi equipo favorito Y vamos a ver si cogemos algunas cojinuas, algunas cositas Y nada, tampoco quiero estar todo el día aquí, toda la mañana hablando No quiero llegar ni a 3 minutos hablando So que voy a llegar al lugar, les voy a enseñar más o menos lo que vamos a usar Y vamos al lugar de pesca Hoy estoy solo Y nada familia, esto es OS Fishing Suscríbete al canal y vamos allá Chequeamos Bueno familia, en realidad no sé si se está viendo bien Pero les voy a enseñar más o menos lo que vamos a usar hoy Déjame terminar de prepararme que me acabo de bajar Son las 9 y 21 de la mañana So que So que nada, es un poquito tarde también Ya está empezando a sobrar el viento Lo que no quería pero Nada familia Vamos a utilizar este Ultegra 2500 No sé si lo ven bien aquí Es tremendo reel Shimano Ultegra Lo tengo con línea de 10 libras Vamos a sacarlo aquí verdad Porque lo vamos a montar Y se lo voy a enseñar de una vez Lo tenemos aquí Una belleza de Gil Estoy completamente enamorado de él Mirenlo aquí Lo tenemos aquí con línea de 10 libras Miren que chulería ¿Verdad? Y lo más hermoso Yo soy fanático de las varas Para mí la vara es esencial Es importante Una cross stage Una cross stage de la marca Mayorkraft Esto es una hard rock Próximamente les voy a estar explicando lo que significa esto Es una belleza de vara Me encantan las varas japonesas Y me encantan las varas que son solamente de Me encantan las varas que son de dos piezas Porque yo soy un destructor Y estas varas son bien fuertes Miren que belleza de vara Esto es una cross stage Mayorkraft japonesa Esto es una chulería Estoy completamente enamorado de ella La vamos a montar ahora Y nos vamos por ahí para abajo Y bueno Eso es lo que vamos a estar usando hoy Tengo otra vara más Que les voy a enseñar más adelante Que es con la que vamos a coger los bureles grandes Y todo Esa ya es con un carrete 5000 La vara hasta 60 gramos La vara es una chulería Una belleza También es Mayorkraft Se las voy a enseñar después Eso es lo que vamos a montar esto Que está soplando el viento Y nos vamos ¡Suscríbete! 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 de llegar. El viento está empezando a apretar ahora fuerte y un avión pasando. Ok, una violeta. Nada, vamos. Voy a intentar hablar duro en el video. Es que como no tengo micrófono ni nada, pues vamos a hablar duro. Esta cámara es una cámara vieja. Esta es la GoPro Hero 4 Silver. Es una porquería de cámara comparado con las próximas. No tiene estabilización, no tiene micrófono. Para mí en realidad es un problema. Pero nada, me la voy a poner en el pecho ahora y vamos allá. Chequeamos. Ok, vamos a tirar con esta DOA una cabecita de un cuarto marca Owner. Vamos allá. Vamos a ver. Primer tiro aquí vamos. No son las piedras que nos encantan, verdad, pero algo es algo. Primer tiro. Ok. Vamos allá. Vamos allá. Pues sí, pues no son las piedras que nos encantan. Pero básicamente de esto es lo que se trata. Este es el plan mío. Quiero empezar a pescar con equipo liviano para esos seguidores que les gusta la pesca liviana. Pues también, verdad, queremos prepararle contenido para ello. Y nada. Y la realidad del caso es que me está encantando pescar con estos equipos. Vamos a ver si llama más la atención. Una plumilla que la hizo AMG Jigs le hizo un encargo y me hizo unas plumillas espectaculares que después se las voy a enseñar. Ok. Vamos allá. Vamos allá. Segundo tiro. Bueno, primer tiro con plumilla. Vamos a ver. Oye, es josa, pero se ve violetita. Se ve espectacular. Las estoy probando ahora. Este equipo se siente espectacular. Sinceramente se siente espectacular. Esto es una Mayorcraft CRX Hard Rock. Aquí tenemos. Aquí tenemos el primero. Con la Hard Rock. Grabando para el Block. No sé qué. No veo. El sol no me deja ver. Y creo que es una preciosa colirubia. Con la AMG Jigs. Está preciosa. Miren qué preciosa colirubia. Miren qué hermosura de animalito. Miren qué precioso. Esto es un animal hermoso. Vamos a soltar el spool. Siempre están aquí las bellezas estas. Vamos a soltarlo un momentito. Quieta, 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 que vas para el agua. Oye, le dio... Le dio con ganas. Y se cayó. Vamos a ver. Joder, María. Miren qué belleza de animalito. Vamos a darle para la vajita. Miren que belleza Espérate Ahora sí Miren que hermoso animalito Vamos a soltarla Esto es lo que se trata familia Ese es el motivo de este equipo de pesca liviano Es para esto mismo Para los amantes de la pesca liviana Y bueno en realidad me estoy enamorando de este tipo de pesca Y nada AMG G Y también las plumillas hay Vamos a usar un mino Que tengo aquí espectacular Yosuri de 7 gramos 7 gramitos Solamente el de 7 gramitos Vamos a utilizarlo Que me encanta Ya he cogido unos robalitos estos días Probando el equipo Y de verdad que me encanta Hay que tener cuidado Porque baja un poquito Y aquí hay unas piedras Bastante chévere Pero nada Vamos allá Bien aquí vamos Aquí estamos Ok hay un poco de sucio Me va a entrar un chispito más aquí Ok 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 Esto tiene un problema No Ok Aquí tenemos Aquí tenemos otro Otro animadito No lo puedo ver Gente este equipo es una chulería para estos peces Si ustedes sintieran la Como se siente Como si tuviera un jurer de un par de libras Ahora no sé que dientes tengo aquí pegado Lo que es lo cogí robado Ah Otra co... Ah María Otra colirubia más Y esta se cogió robadita Bueno le tiró a la... No a la embuster No a la coño robar Le tiró Miren que afrentada es la colirubia Miren esto Miren esto Ella la mordió Casi más grande que ella El mino Y se le encajó en la barriga Vamos allá Eso que no fue roba Le tiró Pero va a ser la comida de un robadito O de un jurer Se lastimó Esperemos que no Esperemos que crezca Vamos a liberarla Ahí va la bebé Vamos amiguita Vamos Tú puedes Muévete Vamos Vamos Es la cosa Vamos Vamos Ahí se vive Muy bien Muy bien Vamos allá Yo las he cogido grandes Pin chévere Me he cogido grandes De verdad que pelean súper nítido Vamos aquí Un tirito más con este No le están haciendo caso Vamos a cambiar Vamos allá Pues sí mi gente El secreto siempre también Es salir a pescar Esto no tiene en realidad Ningún secreto Que sea tu Tu intuición De lo que quieras hacer Y vas y los haces Ese es el verdadero secreto De esto Vamos a usar esta Esta plumita Es de No me acuerdo Si es 3 octavos No sé Vamos a usar esto Creo que está muy llamativa Pero Vamos a usarla Y vamos Y vamos Precioso Precioso Hermoso Vamos a cambiarlo Ahora de nuevo Con la plumilla De AMG Jigs Que es la campeona De hoy Ok Estamos Vamos con la campeona De hoy De nuevo Si no cogemos nada Ahora Pues nos vamos Hay cositas que hacer Hay cositas que hacer Aquí la tenemos Creo No, no No, no No, no Creo que se la coge Nunca que vi Hombre María Miren que preciosidad De golirubia Vamos a hablar Claro Vamos a limpiar El lente Miren que preciosa Está preciosa Es más grande Que la primera Con la AMG Jigs Está preciosa Miren que chulería Esto sí que Uno se divierte Con esto Parece que hay Un banquito De ella Pero nada Hay una coginua Bastante grande Por ahí Que tiene como Tres o cuatro libras Esa es la que me gustaría Sacar Vamos a liberarla Ahí se fue Miren que chulería No meto la cámara al agua Porque no tengo el case No sé si se vio anyway Pero la mano sucia Bueno familia Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado El video de hoy Me disculpan Si no se ve bien No sé como en realidad se ve Espero que les guste El video de hoy Se hizo con mucho cariño Estamos en navidad En mi ente de diciembre Suscríbanse al canal OS Fishing Mi Instagram Ocean Salta Espérate OS Fishing TV O espérate OS Fishing No me acuerdo Solo como abajo Ya no me acuerdo Y nada familia Y nada Para los que viven En Estados Unidos Están en el frío Pues este video es para ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!